Vamos a hablar de economía, ahora en serio lo tenemos en línea a Damián Dipacho. Hola Damián, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás Nico? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, acá un poco preocupado por algunas cosas relacionadas con la economía y a ver si me podés ayudar. Primero recuperar un poquito la preocupación a su vez del presidente ayer o antes de ayer que no entendía cómo puede haber este nivel de pobreza y a la vez aumentar los salarios, los trabajos registrados. Bueno, la realidad es que desgraciadamente Argentina se ha incrementado el nivel de pobreza y es producto de caída del ingreso real de los argentinos. De hecho, cuando vos ves a lo largo del tiempo, hemos vivido una etapa quizás inédita en la democracia donde hoy una persona, un asalariado registrado es pobre, o sea, no está llegando con el ingreso mínimo para mantener su calidad de vida. De hecho, sobre todo una familia que alquila, por ejemplo, y requiere de dos salarios brutos promedio, no está llegando. No está llegando. No está llegando. Ahí está la explicación. Sí, y me pareció que independientemente del número, es no ver la realidad. Bueno, eso es, eso es. La pregunta era obvia, o sea, todos nos dimos cuenta por qué era. Pero es no ver la realidad. Es no ver la realidad. Y la realidad es que no vas a torcer en el final del mandato lo que no pudiste hacer en cuatro años manifestando eso, porque la realidad es otra. Y sobre todo, que vos sabés que la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que miden los límites de indigencia y pobreza, tiene mucho que ver con el ingreso de los argentinos, que se ve deteriorado por la pérdida de poder adquisitivo del peso argentino, que es la inflación. Entonces, con la inflación más elevada de los últimos 30 años, decir eso es complicado porque no te avala un dato de que eso no suceda. Totalmente. Porque además, generalmente, los más danificados y los que caen en nivel de pobreza son aquellos que no tienen paritaria. ¿Y quiénes son? Los informales y los monotributistas. Y hasta los autónomos, Nico. Lo hemos hablado en varias oportunidades. Sí, a ese es el tema. Un autónomo con 180.000 pesos está pagando impuestos a las ganancias, ¿me entendés? ¿Qué límite de indigencia? ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, absolutamente. Y ahí, qué doble rasero, ¿no es cierto?, entre el autónomo y el empleado en relación de dependencia respecto de, por ejemplo, ganancias. Bueno, un autónomo paga, por el mismo nivel de ingreso, un empleado en relación de dependencia, paga 6 millones de pesos anuales de impuestos. Claro. Por ahí es una pregunta más jurídica que económica. No, eso es una estafa. ¿Qué es una estafa? Por eso, no es sostenible jurídicamente. Es una estafa. Es estafar a la gente. Y sí, claro que sí. Y además paga el impuesto inflacionario. Y además paga el impuesto inflacionario, ¿no? Claro, claro. Porque cuando él factura, o sea, él factura, ponele que le paguen a 45 días, 65 días, ya está recibiendo un 20, 25% menos. O sea, la estafa con el impuesto inflacionario y encima le haces pagar 6 millones de pesos anuales de impuestos. Es una locura. Sí, sí, sí. Es infernal. Es infernal. A mí siempre me llamó la atención, Damián, cómo no hay un litigio estratégico sobre eso. Cómo no hay organizaciones peleando en la justicia para que la justicia diga que este doble racero es inconstitucional, el monto es inconstitucional. Bueno, yo tengo una hipótesis de eso. Hay una organización de Mara que es monotributista, que son mendocinos. Hacen una mala representación de los monotributos. Es una organización política. Y nadie tuvo la vocación de representar bien el problema del monotributista. El autónomo son un millón de personas. Son pequeños, digamos, como segmentos, ¿viste?, de diferente tipo de población. Pero sí, efectivamente, nadie nunca generó un recurso de amparo ante la justicia, ante ambos casos, tanto el monotributo como el autónomo, que son ambas estafas. Claro. Claro. Bueno, eso es interesante. Y había otra cosa que quería charlar con vos, que es esto de, bueno, ponerle un valor al dólar. Ayer, el ministro entrante de Interior. ¿Qué efecto tiene ese? ¿Qué tan atinado te parece que es hacerlo así? Yo creo que lo deben querer matar. Claro. Pero que estaba bien dateado. Ah, bueno. O sea, ¿por qué lo deben querer matar? Y porque estás anticipando una medida que, vos sabés que convulsiona siempre socialmente, que genera expectativa, que hoy te estén preguntando a una tipa, che, ¿y ahora cómo hago el pago de la tarjeta? Pues si va a pasar 650 al oficial y van a mantener impuesto para IMA, ¿y a dónde se va a ir el dólar turista? Y va a ir a volar a los 1.200, ¿me entiendes? O sea, ¿te parece un número razonable, Damián? Sí, en realidad, el dólar exportador es de 630 pesos. Y si vos lo ves en continuidad en línea histórica, sería un dólar de tipo de cambio competitivo el año 2007, que era muy competitivo Argentina en aquel momento. O sea, es un cambio, es un tipo de cambio muy competitivo. Y el de 950 está incluso por encima de la salida de la convertibilidad de 1 a 4, ¿me entiendes? Claro, claro. O sea, es un dólar de recontraestrés. Te había escuchado decir eso, me impresionó. Y eso implica que, en el paralelo, la realidad que es una situación de un overshooting, una salida enorme, y hay que ver, bueno, cómo pega esto en el paralelo. Claro, porque además va a seguir habiendo tal cosa como el paralelo, aparentemente. Claro, porque el CEPO no se levantaría. O sea, lo que vos haces es converger en un tipo de cambio comercial, es decir, que ya no haya un importador y un exportador. Porque hoy tenés un exportador a 630 y un importador a 430 para servicio, a 393 para bienes, y es un quilombo. Entonces, convergería en un tipo de cambio único comercial. Tenés para importar y exportar. Pero eso no implica que yo pueda acceder a ese tipo de cambio para pagar la tarjeta, para irme afuera de vacaciones, para comprar el dólar contado con liquidación o dólar MEP. No, no converge en un tipo de cambio único. ¿Entendés? Siguen existiendo todos los otros tipos de cambio. Se va, digamos, solucionando el comercial. Clarísimo. También dice que estás apurado, así que una última cosita. Y es cómo conectamos una cosa con la otra. Es decir, un dólar de este valor, tal cual lo propone el futuro ministro Franco, con la pobreza. ¿Qué impacto crees que tiene? Y la tiene, la tiene. Porque la tiene, sí. Sí, la tiene. Porque los precios se te van a volver a mover el piso. Nosotros desde que veíamos de inflación en diciembre es del 14%. Entonces, si vos devaluas en esta magnitud vas a tener tres o cuatro puntos adicionales de inflación. Imagínate que un 17, 18% de inflación estaríamos hablando de la inflación más elevada de los últimos 33 años nuevamente. Y eso te arrastra lo que te estaba diciendo de recién en Argentina. Imagínate que la informalidad, el tipo que yo veo que se dedica a la changa, levantar un cartón y llevarlo y liquidarlo, no tiene paritarias. Y si vos le sacás, le robás 20% de su bolsillo. Ni siquiera es el, y eso es lo que el presidente no entendió, ni siquiera es el del cartón. Somos casi todos, o sea, somos un montón más que el que levanta el cartón. Absolutamente. Porque eso es la pauperización del mercado laboral en general, porque hasta acá, esa, si querés, situación no reglamentaria era más propia de trabajos más rudimentarios. Pero ahora, no. Hay una casta, Nico, vos que te dedicás a la política, que sí, mirá, Dipache me habló una vez, no de la casta política, de una casta sindical. Ah, bueno, claro. De una casta sindical que no ha hecho más que proteger a 6 millones de personas en forma constante durante los 10 millones, durante los últimos 10 años, donde los 6 millones de personas, 606 millones de personas, pues no se generan puestos de trabajo en términos reales, y han flexibilizado la casta sindical, el mercado laboral. ¿Y cómo la han flexibilizado? Clarísimo. Tienes 33% más de monotributista, tenés más informales, y tenés cada vez más precariedad en el empleo. Me encantó, me encantó, me encantó la manera de verlo, porque es la casta sindical, y hay una castita, o algo así, o un segmento que tiene algo de casta, que es ese trabajador en relación de dependencia defendido por la casta sindical. Esos 6 millones. Exactamente, es la celda. Nico, te voy a ceder, vos solamente decís, Dipache me dijo que hay una casta sindical y fundamentas esto. Lo tomo, me quedo con eso, y te libero que estás apurado, la seguimos en cualquier rato. Abrazo grandote. Abrazo grande, chau, chau. Chau, chau. También Dipache, economista. Abrazo grande, chau, chau. Gracias por ver el video.